La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus mundos. Muy bien, ya estamos en la semana 1. Ya hicimos los ejercicios de vectores, ¿sí? Ya hicimos los ejercicios de vectores. Voy a poner por ejemplo el repaso 2021 para que todos sepan qué material estamos trabajando. ¿Sí? Repaso, lo siguiente, 21. Ya hicimos nuestra teoría de vectores y nuestros ejercicios de vectores de este material. ¿Confirmado? Confirmen, por favor. Sí, confirmen. Hicimos teoría de vectores y los 8 ejercicios de vectores. ¿Confirmado? Guillermito, confirma. Muy buenos días, Rodrigo. Estoy muy bien, gracias. Espero que estén igual. Sí, Víctor, muy buenos días. Buenos días, Malú. Buenos días, Priana. Yarle también está confirmando. Genial. Supongo que todos iguales, ¿verdad? Hicimos teoría de cinemática, el MRU, el MRU, el caída libre, e hicimos los ejercicios de cinemática. Confirmen, por favor, los ejercicios desde la 11. Sí, sí, porque la 8, 9 y 10 son de gráficas. Sí, ejercicios desde la 11 hasta la 18. Confirmen. Hicimos los ejercicios de cinemática, el MRU, el MRU, el caída libre, desde el problema 11 hasta el problema 18. ¿O faltaron algunos? Confirmen, por favor. Chicos, ¿falta hacer eso? ¿Falta hacer la teoría de cinemática para los ejercicios? ¿Falta hacer la teoría de cinemática para los ejercicios de cinemática, el MRU, 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 el MRU. ¡Gracias! 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 responderme, por favor. No me dejen viste, no me dejen visto. ¿Dónde nos quedamos, chicos, para poder avanzar? Ahí está, Kiarita. Gracias, hija, por no ignorarme. Hicimos hasta la quince. Bien, entonces, vamos a terminar la dieciséis, la diecisiete y la dieciocho para poder hacer la teoría de gráficas y poder hacer los ejercicios ocho, nueve y diez. Y luego de eso, pues, bueno, no sé qué hace estática acá, pero luego a hacer la teoría de parabólico, para hacer los ejercicios diecinueve, veinte, MSU también veintiuno. Y hay más gráficas. Bueno, está todo más marracho acá, ¿no? No sé qué habrán hecho en este material, pero bueno. Pero bueno. Todo, todo tiene solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es terminar los ejercicios, muchachos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a terminar los ejercicios, ¿sí? De cinemática. ¿Ya? Y vamos a continuar con el problema número dieciséis. Entonces, vamos a poner por acá en qué página estamos. Estamos en la página sesenta y tres. Estamos en la página sesenta y tres. Y estamos en cinemática. Muy bien. Y vamos a empezar con el ejercicio número dieciséis. Vamos a empezar con el ejercicio número dieciséis, porque la quince ya lo habíamos resuelto. Bien. Entonces, empecemos, chicos. Dice, ¿con qué velocidad debe lanzarse verticalmente hacia abajo una pierna? ¿Ya? Debo lanzar verticalmente hacia abajo una pierna. No sé con qué velocidad. Voy a ponerle una velocidad de sub cero. Para que en el cuarto segundo de su caída me ponga cien metros. O sea, la altura en el cuarto segundo sea de cien metros. Bien. Recordemos nuestra formulita del enésimo segundo. La altura en el enésimo segundo se calcularía como capidez inicial más menos cinco por dos n menos uno. Eso sería la fórmula de la altura en el enésimo segundo. Y ya tengo ese enésimo segundo que es el cuarto. Entonces, cuando n vale cuatro, la altura es de cien. Reemplazamos. Acá yo tendría cien igual a la rapidez inicial que no conozco. Como está bajando la rapidez aumenta le ponemos más cinco por n que vale cuatro que sería dos por cuatro menos uno. Y yo tendría dos por cuatro ocho ocho menos uno nueve nueve por cinco treinta y cinco. Perdón. Nueve por cinco es cuarenta y cinco. Estoy ya. Bueno, cuatro por los ocho ocho menos uno siete siete por cinco treinta y cinco. Entonces, cien es igual a la velocidad inicial más treinta y cinco. Lo paso a sumar sesenta y cinco metros por segundo sería la rapidez con la que se debe de lanzar este cuerpo. Y nuestra clave sería enano. Entonces, en el problema número dieciséis tenemos enano. Vamos al problema número diecisiete. En el problema número diecisiete que nos dice desde la parte más alta de un edificio primero se deja caer una pierna y dos segundos después se lanza ahora. Supongo que se va. ¿Con qué velocidad debe haber sido lanzando su segunda pierna para que alcance la primera a los diez segundos de haber sido lanzada la primera? Bien, en este problema suceden dos cosas. Primero, suelta un cuerpo. suelta significa que empieza el cero. Él baja y pasan dos segundos. Eso dice el problema. Pasan dos segundos. Una vez que pasan dos segundos se lanza un segundo cuerpo con una rapidez que no conozco. ¿Sí? pero lo alcanza dice que lo alcanza a los diez segundos de haber lanzado la primera pero la primera ya pasó dos o sea faltarían ocho segundos más y llegaría a tener esta altura. Ahí al primero avanzó diez segundos pero el que es el segundo debe bajar toda esta altura en el mismo tiempo o sea en ocho segundos para que lo pueda alcanzar. Bueno recordemos que si primero pasaron los segundos la rapidez que tiene aquí justo cuando se lanza el segundo móvil es de 20 o de cada segundo aumenta de 10 centímetros. ¿Bien? Ahora si tú te das cuenta esta altura de aquí se calcula con la fórmula de 5T cuadrada y como T vale 2 nos han cortado 4 por 5 20 metros así que yo puedo decir lo siguiente esta es una altura H1 y esta es una altura H2 entonces yo puedo decir que H2 es igual a 20 más H1 ahora H2 ¿cómo se calcularía? como rapidez inicial por el tiempo más menos 5T cuadrada igual a 20 más H1 H1 ¿cómo se calcularía? con la misma fórmula rapidez inicial por el tiempo más menos 5T cuadrada ¿te das cuenta? que el tiempo para ambos es el mismo? significa que esto se elimina la velocidad inicial de H2 sería V sub 0 y el tiempo que vale 8 acá yo tendría 20 más velocidad inicial que vale 20 por tiempo que vale 8 porque para ambos el tiempo es el mismo ¿no? esto en 8 segundos sería todo eso en 8 segundos y mira puedo sacar octavo octava 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 ¿cuánto vale la velocidad inicial? 20 entre 8 ¿cuánto es? bueno 4.5 entre 4 1.25 si no me equivoco ¿verdad? no, no, no perdón estoy hablando 2.5 2.5 2.5 más 20 ah mira ¿cuánto salió esa T sub 0? 22.5 metros por segundo y esa sería la respuesta ¿no? y la respuesta sería casita casita y bien ahí tenemos el problema 16 y el problema 17 ¿alguna duda muchachos? profe disculpe ¿puedo repetir la 16? es que me botó el zoom uy te botó vamos a pegar en el problema 16 simplemente tenés el fin con que rapidez se debe de lanzar hacia abajo un cuerpo para que en el cuarto segundo su altura sea de 100 metros o sea altura en el cuarto segundo repondemos la fórmula de la altura en el décimo segundo rapidez inicial más menos 5 por 2 n-1 como está bajando la rapidez aumenta por eso usamos el signo de más cuando n vale 4 la altura vale 100 y simplemente reemplazo a claro profe entiendo listo ¿alguien más tiene alguna duda? para hacer la la 18 la 17 Priscila claro como no el problema 17 dice lo siguiente primero se suelta un cuerpo pasan dos segundos pasan dos segundos son rápidos el 20 se lanza otro cuerpo con una velocidad inicial y le dice determinar determinar la velocidad con la que se lanza el segundo cuerpo si alcanza el primero 10 segundos después de haber soltado el primero o sea el primero tiene que pasar 10 segundos pero como ya pasó dos solo le falta caminar ocho y como primero tiene que pasar dos para lanzar el segundo el segundo también se mueve ocho recuerda que los tiempos de alcance y de encuentro son lo mismo ¿ya? solo que el móvil dos tendría que recorrer una altura más grande que el móvil obviamente para que lo pueda alcanzar en el mismo tiempo y esta desculina se calcula con 5t cuadrado toda altura que involucra la velocidad de ceros en el subido o de bajada siempre 5t cuadrado no se forma dos segundos bueno 20 metros entonces la altura h2 es igual a 20 más h1 y simplemente reemplazo las formas ¿por qué elimino estos dos? porque el tiempo es el mismo que tendría 5 con 8 cuadrado 5 con 8 cuadrado y ya después se reemplaza ¿todo bien Priscila? listo ¿alguien más sin alguna duda para pasar al problema 18? profe ¿por qué el tiempo es el mismo? ¿por los dos segundos que pasan? el tiempo es el mismo porque uno porque uno está alcanzando al otro si él lo va a alcanzar tiene que recorrer una altura más grande y en el mismo tiempo que baja profe ¿no sería de tiempo de 10 y tiempo de 8? claro el tiempo de él es de 10 mira el tiempo pero la altura H1 lo baja en 8 segundos ya 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 esta lo bajó 2 pero está H1 en 8 segundos y todo este H2 también en 8 segundos ok profe gracias listo profe dime ¿cuándo era que se utilizaba el menos en la fórmula de la altura? cuando la rápida es 9 cuando el móvil sube ya gracias ¿y se utilizaba la altura vectorial? en este problema en la 16 no en la 17 ah pues solo le pondrías menos a todo pero igual cancelarías al menos le pondrías menos 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 0 al menos no afectaría ya profe gracias listo además tiene alguna duda bien hagamos la 18 entonces muchachos si ya no hay más burlas gracias 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 ¿Bien? ¿Qué dice el problema 18? Desde la parte A de un acantilado se deja caer una piedra. Bueno, vamos a dibujar eso. Bien, aquí está la parte A. O sea, desde aquí, desde ese punto A se deja caer una piedra. Observándose que a la hermidad de 5,05 metros, lo recorre 0,11. Bueno, él va a caer, obviamente. Y aquí... Él ya tiene una rapidez. Esta altura H no conozco. Pero esta altura sí, 5,05 metros. Dice que eso lo baja. Esto lo baja en un tiempo. ¿Sí? Esto lo baja en un tiempo. De 0,1 segundo. Eso dice el problema. Y con eso me pida el H todavía. Me pida el H. Ok. ¿Ven? Miren, muchachos. Para yo calcular H, necesito saber la rapidez que tiene. Esa rapidez V le voy a poner. ¿Por qué? ¿Por qué necesito esa rapidez V? Te preguntarás tú. Porque si yo tengo esta rapidez V, yo puedo determinar cuánto tiempo bajó. ¿Sí o no? ¿Puedo o no puedo? Imagina que esa rapidez fuera 40. Si esta rapidez es 40, ¿cuánto tiempo ha bajado? 4. Muy bien. Y toda altura que empieza con 0, ¿cómo se calcula? 50 cuadrados. Eso significa que si tú quieres calcular la altura, necesitas el tiempo. Y para calcular el tiempo, necesitas la rapidez. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profesor. Bacán. Entonces, calculemos esta rapidez utilizando esta fórmula. Altura igual a rapidez inicial por el tiempo más menos 5 de cuadrado. Aquí, en este espacio, lo voy a hacer. Porque la altura es 5,05. La rapidez inicial, no, lo conozco, es V. El tiempo es de 0,1. Como está bajando, utilizo más 5 por 0,1 elevado al cuadrado. Bueno, 5,05 igual a... Bueno, esto todos entienden que es V entre 10. ¿Sí? ¿Cómo se entiende? Más 5 por 0,1 al cuadrado. Por favor, espero que todos entiendan o confirmen que es 0,01. Entonces, 5,05 igual a V entre 10. Más 5 por 0,01, 0,05. Paso a restar 5,05 menos 0,05. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? ¿Tabio? 5. ¿Y 5 por 10? Uy, no. Pues si V vale 50, el tiempo vale 5. Y si el tiempo vale 5, la altura que me estaban pidiendo es 125 metros. ¡Respuesta! Besito. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene sentido? ¿Alguien que no haya entendido, muchachos? Voy a repetir la última parte, por favor. Ah, ¿aquí? Para poder determinar la altura, recuerda que toda altura que empieza con rapidez de 0, ¿sí? Se calcula con 5 de cuadrado. Por lo tanto, la altura depende del tiempo. Pero para calcular el tiempo, yo necesito saber cuánta rapidez tiene al bajarla entre la H. Porque si yo tengo la rapidez, el tiempo simplemente es dividido entre 10. Por eso te puse el ejemplo. Si esta rapidez imaginariamente fuera 40, el tiempo sería de 4. La altura sigo por 4 de cuadrado. Entonces, yo necesito la rapidez para determinar el tiempo y con eso calcular la altura que me pide. Entonces, en esta parte de aquí, yo reemplazo mis datos de mi fórmula para la altura. Altura igual a rapidez inicial por el tiempo más menos 5 de cuadrado. Mira, tengo el tiempo 0,1, tengo la altura 5.05 y esto funciona como rapidez inicial, ¿verdad? Que es la rapidez final de mi primer clamo. No, 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 no. Y con eso ya creo que están todos los problemas de cinemática. Ahora pasemos a hacer la teoría de gráficas de movimiento, porque es lo que tocaría, ¿verdad? Gráficas de movimiento para hacer los ejercicios. Y después de hacer la teoría de parabólicos y el CU. Entonces, vamos a ver la teoría ahora de gráficas. No hay ninguna duda, ¿verdad, chicos? Ya puedo borrar. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ahora vamos a hacer la teoría de gráficas de movimiento. Recordemos que en las gráficas de movimiento, nosotros vamos a tener gráficas de movimiento. Gráficas del MRV y del MRV. También se pueden analizar gráficas de caída libre. Pero si entiendes la gráfica del MRV, pues es lo mismo. ¿Vale? En el MRV vamos a empezar con la primera gráfica, que es la gráfica posición versus tiempo. O sea, X versus T. Recordemos que en toda gráfica vamos a trabajar con dos ejes. El eje vertical y el eje horizontal, que obviamente no es el eje Y y el eje X. El eje horizontal va a ser mi eje tiempo, que es mi eje independiente. Y mi eje vertical va a ser, en este caso, mi eje posición, que es mi eje dependiente. Aquí tengo la intersección, que obviamente sería cero para la posición y cero para el tiempo. En las cuales la gráfica siempre va a tomar la forma de una línea. Es una línea recta. Esa línea recta puede ser descendente, puede ser ascendente o simplemente puede ser horizontal. El punto de donde inicia la gráfica me da el dato de la posición inicial. Y dependiendo de la postura de la gráfica, me da el signo de la velocidad. Por ejemplo, una línea ascendente me dice que la velocidad es positiva. Y una línea descendente me dice que la velocidad es negativa. Mientras que una línea horizontal me dice que la velocidad va a ser cero. Recuerda que aquí, para los vectores, en este caso para la velocidad, el signo simplemente es dirección. No te vayas olvidando de eso. Eso significa entonces que el móvil se mueve a la derecha, el móvil no se mueve. Y el móvil se mueve a la izquierda. Entonces, dependiendo de la postura de la línea ascendente, el móvil se mueve a la derecha. De descendente, el móvil se mueve a la izquierda. Horizontal, el móvil no se mueve. Permanece en reposo, se queda en su lugar, está quieto. Obviamente, esta gráfica obedece a esta ecuación. Que tú ya te la sabes. Posición inicial más velocidad por pierna. Entonces, esa es la ecuación con la cual nosotros vamos a caminar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Otra cosa que hay que saber de la gráfica posición versus tiempo es la siguiente. Que yo puedo encontrar al módulo de la velocidad utilizando un concepto denominado como tanque. Si yo tengo una línea, tal y como la puedes ver aquí. Tú ya me puedes decir muchas cosas. Tú ya me puedes decir muchas cosas con respecto a esta línea. Por ejemplo, que su punto inicial toma un valor negativo. Significa que el móvil al inicio, el de cero, se encuentra a la izquierda del origen de coordenadas. Tú puedes decir que el móvil al inicio, el de igual a cero, se encuentra a la izquierda del origen de coordenadas. Pero como la línea es ascendente, el móvil se mueve hacia la derecha porque su velocidad es positiva. Y el módulo de esa velocidad se calcula como tangente de alfa. Alfa, theta, phi, omega, sigma, delta. El ángulo que se te pegue a la gana. Ese ángulo, recuerda que lo forma la gráfica y el eje triángulo. Esos dos ángulos lo forman. Entonces, perdón, esas dos líneas forman el ángulo. Entonces yo, gracias a mi geometría, encuentro tres ángulos altos. Obviamente, tres triángulos. Lo que significa que yo puedo aplicar tangente en cualquiera de esos triángulos. Cualquiera. Y acá hay un tip. Si a ti te falta un dato en una gráfica, recuerda usar la tangente. Porque la tangente para el MRU en posición versus tiempo es la rapidez. Y eso es constante. Entonces, imagina que él valga menos 10. Imagina que él valga 6. Y te pide determinar la posición para un tiempo de 9. Tú puedes utilizar tu ecuación. No hay ningún problema. Pero si me piden ahí la posición para un tiempo de 9. Acá le pongo una X1. Yo puedo utilizar esta expresión. La famosa tangente. Porque en la gráfica me falta un dato. Y si en la gráfica te falta un dato, puedes aprovechar la tangente. Y mirando aquí, vamos a aprovecharnos de Y. La tangente de alfa en este triangulito, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién merece? Cateto opuesto. Recuerda que es módulo. Por lo que no interesa el signo. 10 entre 6. 10 entre 6. Pero esa tangente también lo puedo calcular en el triangulito chiquito. A ver, dímelo. ¿Cómo sería? Cateto opuesto X1 sobre cateto adyacente que va de 3. A ver, cuéntame. Tercio y tercio a 2. ¿Cuánto va de X1? 5. Posición para el tiempo de 9. 5 metros. Entonces, es así como puedes aprovechar la propiedad de la tangente. Que se repite en cualquier triángulo. O utilizar la ecuación. Conociendo los signos para ser químicos. A la tangente no le interesa el signo. Ten mucho cuidado. A la ecuación, por si le interesa. Porque estos son vectores. Bien, recordaron entonces la gráfica posición versus tiempo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Bien, chicos. Estoy por mi celular. Pero mi celular se levanta a la batería en cualquier momento. Así que voy a apagar y voy a entrar por laptop. ¿Ya? ¿Está bien? Espero que no se distorsione mucho el animal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, profe. Dime. Profe, antes que... Antes que se cambie de aparato, profe. ¿Por qué era 3 sobre 3? No entendí bien. Estoy aplicando tangente. Tangente en el triangulito chiquito sería cateto opuesto. Entre este cateto al centro. Este segmentito, ¿cuánto vale? De 6 años. Ahora, si tú gustas... Si tú gustas, pudiste utilizar todo el triangulote. También el válido, ¿verdad? Que sería cateto opuesto. X1 más 10. Y cateto adyacente. Ahí sí le pongo 9. Ahí sí le pongo 9. ¿Se entendió, verdad? Bien. Vamos a hacer el cambio de pantalla entonces, muchachos. Bien. Déjame unos segundos. Vamos a hacer el cambio de pantalla. ¿Se ve bien, muchachos? ¿Sí? Más atrás, creo. Ahí está bien, ¿no? Se ve casi toda la pizarra. Listo, muchachos. Ahí está. Entonces... Ahí tenemos en la gráfica posición del sustento. Lo afecto un poquito borroso. Se fue. Se ve borroso, chicos. Debe ser la resolución de la cámara. El dato, obviamente, no es tan buena que la de un celular. Voy a intentar escribir un poco más grande. Bien. Ahora pasemos a la gráfica velocidad versus tiempo. Obviamente se ve un poco más borroso que la de mi celular. Bien. Seguimos en la del MRU. Seguimos ahí, en la del MRU. Y ahora vamos con la de velocidad versus tiempo. V versus T. Bien. En la gráfica velocidad versus tiempo, como la velocidad es constante, acá no vamos a tener ecuación de la velocidad, porque la velocidad es constante. Acá lo que vamos a tener simplemente es una línea horizontal. Una línea horizontal que puede estar por arriba del eje tiempo o puede estar por debajo del eje tiempo. Entonces, ¿qué significa que la gráfica esté por arriba del eje tiempo? Pues significa que la velocidad es positiva. Y ya saben lo que significa que se mueve a la derecha. ¿Qué significa que la gráfica esté por debajo del eje tiempo? Significa que la velocidad es negativa. ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? Pues que el móvil se mueve a la izquierda. Como acá no hay ecuación, que la velocidad no cambia, nosotros lo que vamos a hacer es calcular áreas. Áreas sombreadas. Áreas es lo que nosotros vamos a calcular. Esa área también, al igual que la gráfica, puede estar o bien por arriba, un área positiva, o bien por debajo, un área negativa. Si el área está por arriba del eje tiempo, el área es positiva. Si está por debajo, el área es negativa. A partir de acá yo puedo calcular tres cosas. Yo puedo calcular distancia recorrida, que no es otra cosa que el área, pero sin signo. Sí, área sin signo, distancia recorrida. Puedo calcular desplazamiento, que es la misma área, pero con signo. Sí, con signo. Y gracias al desplazamiento, yo puedo calcular a la posición. Porque la posición sería posición inicial más desplazamiento. O sea, área con signo. Entonces, en una gráfica, velocidad versus tiempo, yo puedo hacer eso de ahí. ¿Ya? Un pequeño ejemplito. Si la posición inicial es de menos 6, y aquí está la gráfica de velocidad versus tiempo del MRU. Y acá vale menos 8, y acá vale 2. Entonces, yo puedo calcular el área, ¿verdad? El área de aquí, se puede calcular. Esa área, pues sería 8 por 2, 16, pero negativo porque está por debajo del eje tiempo. Entonces, yo puedo calcular que la distancia recorrida vale cuánto? 16 metros. Que el desplazamiento vale cuánto? Menos 16 metros. Y que la posición final vale cuánto? A posición inicial, que vale menos 6, más desplazamiento, que vale menos 16. Y con eso es menos 22. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? entonces con estas dos ya tenemos claro lo que son las gráficas posición y velocidad versus tiempo para el MRU ahora vamos a las gráficas posición y velocidad versus tiempo pero para el MRU ¿ya? al menos que alguien tenga alguna pregunta ¿alguna duda? señor la puerta de distancia dice su segundo voto abajo de la D ¿dónde se necesita? aquí X distancia recorrida recuerda la distancia recorrida escenaria sin signo este desplazamiento chicos pasamos ahora al MRUV y pasamos a la primera gráfica que es posición versus tiempo ya tú sabes X versus T bien en esta gráfica ¿sí? en esta gráfica muchachos nosotros nosotros la vamos a diferenciar notoriamente lo vamos a diferenciar notoriamente porque ya no es una línea recta sino es una curva ¿vale? como puedes observar aquí una parábola exactamente donde tiene un punto bien alto llamado cresta aquí recordemos que hay un dato velocidad igual a C y acá nosotros vamos a tener lo siguiente dos curvas una ascendente una descendente una curva ascendente ¿qué significa? curva ascendente ¿saben lo que significa? que la velocidad es positiva una curva descendente curva descendente ¿qué significa una curva descendente? velocidad negativa entonces básicamente es parecido a la del MRU solo que en vez de ver líneas ascendentes y líneas descendentes pues vemos curvas ascendentes y curvas descendentes eso es lo mismo pero en un MRU también hay aceleración ya no te preocupes una carita feliz o cóncava hacia arriba me gusta llamarle carita feliz la aceleración es positiva y una carita triste o aceleración o cóncava hacia abajo me gusta llamarle carita triste aceleración negativa entonces conociendo la concavidad de la gráfica y el movimiento de ella ascendente descendente carita triste carita feliz ya tengo los signos de la velocidad y la aceleración y con eso yo puedo determinar pues la ecuación de la posición ya tú te lo sabes esa ecuación de la posición es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado ¿no? esa es la ecuación que requiere esta curva ¿todo bien hasta acá? la otra gráfica ¿sí? acá no hay tangentes como puedes ver ¿sí? acá no hay tangentes ¿dónde se ven las tangentes en la otra gráfica? ¿en cuál otra gráfica? en la gráfica velocidad versus tiempo en la gráfica velocidad versus tiempo ahí sí se ve tangentes v versus t ahí sí ¿por qué? ¿por qué crees que acá sí puedo ver tangentes? a ver ¿quién me dice? acá ¿por qué crees que sí podría haber tangentes? porque acá va a haber líneas rectas ¿sí? la línea puede ser ascendente descendente ascendente descendente pero no te vayas a confundir ¿sí? no te vayas a confundir las líneas ascendentes me dicen a mí que la aceleración es positiva y las líneas descendentes me dicen a mí que la aceleración es negativa o sea que en una gráfica velocidad versus tiempo también puedes visualizar el signo de la aceleración sabiendo que si la línea es ascendente la aceleración es positiva y si la línea es descendente la aceleración es negativa eso sí lo puedes visualizar también pero ¿y el signo de la velocidad? bueno ya tú sabes si la gráfica se encuentra por arriba del eje tiempo la velocidad es positiva si la gráfica se encuentra por debajo del eje tiempo la velocidad es negativa toma valores negativos velocidad negativa toma valores positivos velocidad positiva ¿y qué significa velocidad positiva? significa que se mueve hacia la derecha ¿qué significa velocidad negativa? significa que se mueve hacia la izquierda ¿ya? ¿qué significa aceleración positiva? pues simplemente significa que su aceleración apunta a la derecha nada más ¿qué significa aceleración negativa? significa que su aceleración apunta a la izquierda ¿entienden la diferencia ¿no? Para determinar o para saber hacia dónde se mueve un cuerpo, yo no tengo que ver a la aceleración, yo tengo que ver a la velocidad. Si la velocidad es positiva, el móvil se mueve hacia la derecha. Si la velocidad es negativa, el móvil se mueve hacia la izquierda. Ahora, si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, movimiento acelerado. Velocidad y aceleración tienen la misma dirección. Pero si la velocidad es positiva y la aceleración negativa, movimiento desacelerado. Velocidad y aceleración de direcciones opuestas. Obviamente esta gráfica obedece a esta ecuación. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por viento. Entonces tú y acá tienes la ecuación de la velocidad y aquí tienes la ecuación de la posición. Su gráfica que le corresponde a la ecuación de la posición, su gráfica que le corresponde a la ecuación de la velocidad. Acá sí se puede aplicar tangente. Y vamos a ver esto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Hasta el momento, las dos gráficas solamente están para determinar los signos de la velocidad y la aceleración y poder determinar sus movimientos acelerados, desacelerados y hacia dónde se mueve. Si se mueve a la derecha, si se mueve a la izquierda. ¿Ah? Gracias. 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 Vamos a continuar. Gracias. 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 estáis te ha拿ando en la posición OK. Así. Gracias. 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 a continuar. Vamos con la gráfica velocidad de sus tiempos. Imaginemos que aquí tengo una gráfica, posición versus tiempo, perdón, velocidad versus tiempo, MRUV. O sea que voy a ver una línea tal y como esta. Muy bien, imaginamos que tengo la siguiente gráfica. Imaginemos que te pido ya la velocidad para un tiempo de 9 según la siguiente gráfica. La velocidad para el tiempo de 9 aquí va a haber una velocidad de 1 que no conozco, que sí sé que va a salir negativo porque está por debajo del tiempo. Entonces yo aquí puedo aplicar lo siguiente, puedo aplicar algo conocido como tangente de alfa que ya lo viste en posición versus tiempo. Entonces recuerda que la gráfica con el eje tiempo me determina el ángulo. Y recuerda que yo tengo 3 ángulos aquí. Por lo tanto tengo 3 triángulos. Este medianito, este chiquitito y todo el gran doble. Y en cualquiera puedo aplicar tangente, ¿verdad? Por ejemplo, en este triángulo de aquí puedo aplicar tangente. Recuerda que la tangente lo llevo a seguir, porque aquí la tangente es el módulo de la aceleración. Eso significa que si yo aplico tangente para determinar un dato que me falta de la gráfica, sería 10 entre 5. Eso debe de ser igual a la tangente en el triángulo chiquito, por ejemplo. ¿Qué sería? Cateto opuesto, B1, sobre, cateto hay a 7, de 5 a 9 hay 4, acá sería 4. Entonces mitad y mitad, me queda 2, 10 por 2, 20. B1 vale 20, pero ten cuidado, como B1 está por debajo del eje tiempo, entonces B1 será realmente menos 20, ¿verdad? Con todo y su signo. Ahí es. Profesor. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Profesor, no es entre 5. Sí, pero la tangente solo trabaja con cantidades positivas. Si lo hace signo, ya después lo coloco. Profesor. Obviamente puede saber utilizar también la ecuación de la velocidad, pero eso es lo de menos. Aquí también nosotros podemos calcular áreas. Áreas. ¿Te acuerdas lo que significaban las áreas en velocidad versus tiempo? Profesor, ¿no sería 8? ¿8? En una gráfica, velocidad versus tiempo, yo también puedo calcular áreas, ¿ya? Ah, sí, ¿verdad? Disculpen. Era 10 entre 5, ¿verdad? Yo le puse 2, perdón. 10 entre 5. Sí, está bien, 10 entre 5. Y sería 8. En los acomitados, sería 8. Entonces, acá sería menos 8. Ah, ahí está. Gracias, Vilma. Excelente. No, dejo, lo había visto. Estoy viejito. Bien. En una gráfica, velocidad versus tiempo, muchachos. Yo también puedo aplicar el concepto de área. Solo que hay que tener un poco de cuidado. Acá las áreas no son tan directas como en un RU, que eran rectángulos. Rectángulo por arriba, rectángulo por abajo. Acá hay que tener mucho cuidado. Acá el área lo conforma el espacio cerrado entre la gráfica y el eje tiempo. Entonces, yo acá tengo E, eje tiempo, y acá tengo gráfica. Por lo tanto, ya sé qué área es la que debo de pintar. Por el otro lado, eje tiempo, gráfica. Entonces, justo ya encontré el área que debo de pintar. ¿Te das cuenta? Esta parte no se pinta. ¿Verdad? Tengan mucho cuidado con eso. A diferencia del MRU, donde en velocidad versus tiempo el área simplemente va a ser una. O bien por arriba, o bien por abajo. Acá en MRU puedo tener varias áreas. En ese caso, dos. Lo puedo mezclar con un MRU y tener otra área. Y luego volver a ser descendente. Pueden poner varias gráficas. Y puedes calcular el área de todos. Solo ten cuidado en identificar cuáles son las áreas que sí debes de calcular. Aquí puedes tener más de un área. No como en un MRU, donde solo tienes un área. Entonces, acá tengo un A1, que es positivo. Y acá tengo un área 2, que es negativo. Entonces, acá vamos a hablar de algo llamado área total. Que es el área de todos. Entonces, aquí yo también puedo calcular las tres cosas que calculamos en MRU. O sea, aquí yo puedo calcular mi distancia recorrida, que sería mi área total. O sea, área 1 más área 2. Pero ya sabes que la distancia recorrida es sin signo. También puedo calcular mi desplazamiento, que también es mi área total. Pero recuerda que acá sí me interesa el signo, porque es desplazamiento. Entonces, ponemos con signo. Y también puedo calcular mi posición, que es lo mismo. Posición inicial más desplazamiento. Entonces, mira, para la posición, tanto en el MRU como en el MRV, funciona la misma ecuación. Posición inicial más desplazamiento. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en calcular el desplazamiento. El desplazamiento que es el área total con sus respectivos signos. Área con sus signos. Si está arriba, le pone positivo. Si está abajo, le pone negativo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora pasemos a la última gráfica, que es la aceleración versus tiempo, para poder hacer algunos ejercicios. Gracias. 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 Bien, vamos ahora a la gráfica aceleración del sustento. Bien, aquí la aceleración es constante, no hay ecuación para la aceleración, pero vamos a tomar una formulita prestada de la velocidad para trabajar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Aquí la gráfica es una línea recta, igual que la gráfica velocidad versus tiempo de MRU. La diferencia es que acá yo puedo tener varias líneas rectas. ¿Varias? Sí, puedo tener varias líneas rectas. Varias en realidad. ¿Y dónde me van a determinar? Pues varias áreas. Un segundo muchacho, discúlpame por favor. Gracias. 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 Pero acá tengo un área, que vamos a ponerle área 1. Acá tengo otra área, que vamos a ponerle, pues, área 2. ¿Sí? Tengo un área 1, tengo un área 2. Entonces, esas dos áreas me van a generar también un área total. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a calcular es lo siguiente. Que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más el área total. Y esa área total, obviamente, es consigno. ¿Sí? Consigno. Esa área total tiene que ser consigno. Y esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar en la velocidad de los sostienzos. Esa es la ecuación. Un pequeño ejemplito para poner aquí y ya pasar a realizar los ejercicios. Un pequeño ejemplito. Digamos que te digo, ¿no? Si la velocidad inicial es más 12 metros por segundo, nos van a pedir hallar la velocidad final. Hallar la velocidad final. Y digamos que acá tengo, pues, mi gráfica de aceleración versus tiempo. Ahí tengo mi aceleración versus tiempo. Acá hay cero. Acá vamos a ponerle que es más 5. Acá vamos a ponerle que es, pues, 3. Acá vamos a ponerle que es 7. Y acá vamos a ponerle que es un menos 3. Entonces, si a mí me piden calcular la velocidad final, lo voy a utilizar antes. Entonces, aquí hay un área y aquí hay otra área. Entonces, esta área 1 sería 5 por 3, 15. Positivo. Y esta área 2. Sería, ten cuidado, ¿ah? No voy a decir 7 por 3, 21 y negativo. Se supone que acá hay 4. De 3 a 7 y 4. 4 por 3, 12. 12, 12, pero negativo. Entonces, acá yo voy a tener lo siguiente. Que el área total, el área total, ¿cuánto va a ser? Va a ser más 15 menos 12. Y más 15 menos 12, me va a salir más 3. Eso significa que la velocidad final aquí va a ser igual. Según mi ecuación, a la velocidad inicial, que lo tengo aquí más 12, más el área total con todo y su signo, tal y como ya lo he calculado. Y eso me va a salir más 15 metros por segundo. Entonces, chicos, con eso ya hemos terminado la teoría de gráficas. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Listo, pasemos a los ejercicios. Bien, y vamos a empezar con el ejercicio número 8 de la página 63. ¿Ya? Vamos a empezar con ellos. Gracias. Vamos a empezar. vamos con los ejercicios entonces ponemos por acá página 63 y vamos con el problemita número 8 muy bien en el problemita número 8 tengo en la gráfica posición versus tiempo yo tengo dos gráficos y y Gracias. Bien, a ver lo dice. Dos móviles se desplazan con MF1, según la gráfica mostrada. Se termina el instante en el que los móviles se encuentran. Muy bien. Instante en el cual se encuentran, instante en el cual tienen la misma posición es este. Este de aquí es el instante. Justo ahí. Ahora, existen varias formas de hallarlo. Yo puedo determinar este tiempo utilizando tangentes. Se puede hacer eso, ¿sí? Porque este punto sería común para ambos. Pero también, si yo uso tangente, voy a generar sistema de ecuaciones. Pero yo puedo escribir la ecuación de la posición de cada uno. Ecuación de la posición de A y ecuación de la posición de B. Por ejemplo, la ecuación de la posición de A es posición inicial, velocidad que es negativo, ¿sí? Y su rapidez, que es la tangente. Y la tangente de 60 entre 5, si no me equivoco es, o perdón, 60 entre 2, 5. 5. La ecuación de la posición de B, posición inicial, menos 120, velocidad positiva. Y su rapidez es la tangente. Tangente de 120 entre 8 sería 15. 15 T. Y ya tengo las dos ecuaciones. Y como a mí me dice, se encuentran. ¿Qué significa que se encuentren? Se encuentran significa que la posición de A y la posición de B son iguales. Por lo tanto, voy a igualar estas dos posiciones. 60 menos 5 T igual a menos 120 más 15 T. Lo paso a sumar 180 igual a 20 T. Bueno, es obvio que mi T me va a salir 9. ¿Cuánto es el tiempo para que se encuentren 9 segundos? La respuesta sería casita. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? 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 Gracias. Bien. Pasemos entonces a la pregunta número 9. Si no hay dudas, pasemos a la pregunta número 9. Gracias. Bien. Vamos con el problema 9. Bien. En el problema 9 dice, en la siguiente figura se muestra el gráfico posición versus tiempo. ¿Ya? Hay un gráfico posición versus tiempo. Y acá tenemos a un móvil A, a un móvil B. Bien. Acá es 2. Acá es 0. Acá es 2. Él es A y él es B. Dice, en la figura se muestra el gráfico posición versus tiempo de los móviles A y B. ¿Cuáles de las distintas afirmaciones son correctas? Bien. Vamos a ver qué es. El móvil A se mueve más rápido que el móvil B. Eso lo voy a sacar con la tangente. ¿No? La rapidez de A sería todo L. Cateto opuesto que vale 2 sobre cateto adyacente que vale 2 me da 1. Mientras que la rapidez de B sería tangente, pero solo de este ángulo. Cateto opuesto es más pequeño que 2. Es más pequeño que 2. Le voy a poner una A. ¿Sí? Le voy a poner una A. A entre cateto adyacente que vale 2. Pero obviamente él es más pequeño que 1. No es más pequeño que 1 porque A es más pequeño que 2. Entonces, la rapidez de A es mayor a la rapidez de B. La rapidez de A es mayor a la rapidez de B. Verdadero el primer enunciado. Primer enunciado, entonces le ponemos verdadero. Vamos con el segundo enunciado. ¿El móvil B tiene una velocidad de 2 metros por segundo? No. Falso. Segundo enunciado sería falso. Vamos con el tercer enunciado. A los 2 segundos el móvil A ha recorrido 2 metros más que el móvil B. Pero disculpa. A los 2 segundos el móvil A se encuentra en la posición 2. Y el móvil B se encuentra en esta posición. En la posición A, como le he llamado yo. Entonces la pregunta es. Muchachos, esto de acá sería la distancia que los separa. Esa distancia es mayor de 2 metros. No, porque él es más grande que 0, obviamente, y más pequeño que 2. Podría ser 1, podría ser 0,8. Lo que significa que esta distancia D que los separa es más pequeño que 2. No es más grande. Por lo tanto, el tercer enunciado también sería falso. El tercer enunciado sería falso. Así que el único verdadero sería el primero. Nuestra clave sería avioncí. Clave avioncí. Vamos con el problema número 10. Vamos con el problema número 10. Nos dice, ya, nos da una curva posición versus tiempo. Me da una curva posición versus tiempo. Donde aquí está X, aquí está T. Y me dice, ¿no? Indicar verdadero o falso. La velocidad es positiva. Sí, eso es verdadero. La velocidad es positiva porque la curva es ascendente. Si yo completo la curva, sería parte de una carenca triste. Así que la aceleración sería negativa. Por lo tanto, el movimiento sería desacelerado. Aquí estamos frente a un movimiento desacelerado. Estamos frente a un movimiento desacelerado. Entonces, el primer enunciado es verdadero. La velocidad es positiva. El móvil acelera, falso. El móvil desacelera, falso. La aceleración es positiva, falso. La aceleración es negativa porque forma una carita triste. Entonces, sería verdadero, falso, falso. La clave sería enano. Enano, verdadero, falso, falso. Bien, con eso ya estamos, ya la página 63 prácticamente ya está resuelta. Vamos a la página 64, pero antes de hacer los problemas de parabólico y MSU, vamos a seguir resolviendo los problemas de gráficas, ¿sí? Como, por ejemplo, el problema 29. Profe, ¿por qué dijo que desacelera? Disculpe. Porque la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas. Tienen signos contrarios. Si hubieran tenido el mismo signo, sería acelerado. Sí, profe. Profe, se le preguntaba por qué la aceleración es negativa. Es porque está subiendo por arriba. Es porque forma una carita triste. Recuerda que en la gráfica del MRV, una carita feliz es aceleración positiva y una carita triste es aceleración negativa. Esto es carita triste. Ok, profe. Gracias. 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 Bien, muchachos, ¿no hay más dudas? Vamos a la pregunta 29, entonces. Entonces, dejamos la página 63, nos vamos a la página 64. Y vamos al problema 29. En el problema 29 tengo esta gráfica. Gracias. 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 No hay dudas con respecto a estos dos ejercicios, muchachos. Yo me despido. Nos vemos hasta la siguiente clase.